Música Bueno, estamos acá con Kuki Verón, animal del gol ¿Cómo viste el partido, muchachos? No, muy complicado el partido, la verdad que Eloy resaltó Fue uno de los mejores jugadores de la cancha Por cierto, se nos dio Gracias De nada No, gracias Qué lindo estás, boludo Sí, ahí va, ahí va, pará, tranquilo Eloy, contanos, ¿cómo vivís esto? No, la verdad, emocionado Contento por ustedes El grupo no lo merecíamos ¿El grupo qué? El grupo no lo merecíamos Chicos Qué lindo Qué lindo Hola, ¿qué tal? Hola, vas a ver si no anotas para elcoceguirroja.com Sí, sí ¿Cómo está bien este momento? La verdad es algo muy lindo Algo que uno sueña que empieza a jugar en inferiores Y la verdad es una locura Fue muy emocionante, muy emocionante Me tocó hacer, me tocó con un club muy grande como este ayer y lo disfruto del doble Te ganaste cariño a la gente, loco No, muy contento, sin palabras, la verdad, sin palabras Sin palabras, la verdad Sin palabras Vos que sos un pibe del club, ¿cómo vivís esto? Nada, algo que no me pasó nunca, estoy muy feliz Matías, vení, vení No puedo hablar de lo fólico que estoy ¿Cómo te va? Bien Está chiquito Un espectáculo, la verdad que una felicidad enorme Así que nada Ahora vamos a salir a ponerlo en pedo, a chupar ¿Tenés algo para vender hoy? No, no, no Seba vende todo Todo lo que puede te vende, Seba Muchas gracias, Seba Gracias, Juan A disfrutar Pará, 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 nene Pará, pará ¿Cómo vís? Estamos en vivo Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? No, lo único que hay que hacer es que festejar Vamos a mano porque nos merecemos esto Un saludo a la gente ¿Para quién? A tu vieja A la gente ¿A la gente? Sí Beso a la gente Beso a la gente César Borda Lateral Por derecha Menos mal que no jugó, dice La verdad que fue la clave, ¿eh? ¿Cómo vivís esto, Chavo? A pesar de todo La verdad que muy contento Por el esfuerzo que hicieron mis compañeros Y por el que hiciste vos también Te lo merecé Muchas gracias No, gracias Saludo a la gente Saludo a toda la gente de taller Animal de escalada Animal Animal Tomo Un desmadre No Baile, baile, baile Dale, baile Bailá, bailá, dale Tumba, eso Baile, fierro Uy, el Chavo también Dale, dale Capitán del equipo Animal Animal ¿Cómo vivís esto, Tincho? ¿Cómo vivís esto, Tincho? Contanos Muy contento, muy contento La verdad que el equipo se lo merecía Eh, y no solo obviamente los jugadores Y no solo obviamente los jugadores Sino que todo, cuerpo técnico Los dirigentes y la gente obviamente que respondió siempre Tincho, te agradecemos Yo en nombre de todo el pueblo de escalada Por esto que hiciste, loco No, no, muchas gracias a vos por ser un gran compañero, Lucas Gracias, loco Vamos al primero con el goleador del torneo Gastón César Corado Gasequiel, Gastón Gasequiel ¿Cómo vivís esto? Y lo vivo Contanos, contanos Estamos vivos Feliz, tranquilo La verdad que muy contento Porque todos mis compañeros merecían estar en este lugar Y la verdad que se sufrió Pero bueno Lo más importante que Después de estos 90 minutos Pudimos Pudimos coronar un año de mucho esfuerzo Y que Costó mucho Pero la verdad que Creo que hicimos las cosas muy bien Y por eso tenemos merecidamente el ascenso Muchas gracias a Tom Por todos los goles que hiciste En nombre de otra vez del pueblo de escalada Te agradezco Vamos Aplausos Negro Baneras ¿Cómo te va? Animal de la defensa El Tata lo tiene en cuenta Dijeron ¿Cómo vivís esto? Negro No, feliz Contento Por todo el grupo La verdad que feliz Luchamos para esto Así que por fin se dio Muchas gracias Negro Vos también Contanos ¿Cómo vivís esto? Con mucha alegría La verdad mucha alegría ¿Nada más? Una emoción Muy grande Muy grande Poder con talleres A la vez ¿Tenés un cariño por talleres? Lo quiero mucho Es un club que me dio los primeros pasos Muchas gracias Loro Te agradezco En nombre de todo el pueblo de escalada Gracias a vos Animal ¿Qué pasa? Te quiero loco No, 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 no Te quiero mucho Te quiero mucho No, loco Gracias Loro Acá con Luis Bunes Se afeitó la barba El animal ¿Cómo vivís esto Luli? La verdad que muy bien Una alegría enorme Estoy agradezco a mi familia Nos vemos la familia de Luli ¿Verdad? Nos vemos la familia Disfrutando Mi mujer Mi hermano Mis primos Mis hijos La verdad que esto Este ascenso se lo dedico a eso Porque los amo La verdad que muy contento Por esta banda que se armó este año No tengo palabras La verdad que Tanto esfuerzo dio su fruto Luli Sí, la verdad Del año La verdad que sí Todavía no caigo Todavía no caigo La verdad que Estoy muy contento Creo que nos merecemos esto Porque armamos una linda banda Nada, no sé Esto, no sé Se lo dedico a toda mi familia A todos los que me conocen Y a esta banda Que trabajó todo el año para esto Gracias Luli Gracias mamá Estamos con Enzo Enzo Valigo Escalada, escalazo ¿Por qué vamos a volver? Para que me... Ah, bueno Nica Dale, dale, dale Hola, hola Probando Para ser campeón Prepárese Porque vamos a volver Ganate, puto Y dale, dale Dale, dale Seguimos con Enzo Valigo Contanos Enzo ¿Cómo vivís esto Enzo? No, una felicidad enorme La verdad que trabajamos todo el año para esto